Oficialmente ha llegado la actualización 9.2 mi gente, de verdad que pues hay muchos detalles, vamos a comenzar con este que es el mapa Yamantau, va a volver, déjame tu opinión acerca de este mapa, si ya lo conocías o para ti es totalmente nuevo. Hoy les quiero dar el consejo gente que no descuiden su salud mental, hablen, si se sienten mal hablen, si les pasa algo hablen y también escuchen que quizás alguien alrededor suyo la está pasando mal y no se atreve a decir nada. La salud mental gente es muy importante, es extremadamente importante, así que bueno, hay que cuidarla un montón, te quiero desear bonito día como siempre y bueno, esto es oficial, el evento va a ser con esto de lo retro, tesoros, ya sabemos que eso significa que como que una facción vuelve al planeta y se pone a investigar, se pone a buscar cosas y saca, creo que en esta oportunidad es el crisis con armas de edición especial de la Reaper, porque la otra vez fue el retro Revenant, así que me imagino que este quizás se llama retro crisis o algo así. La cuestión es que estas armas de edición especial que van a hacer más daño, vienen justamente con este mapa, este mapa es para cambiar, hay que tener paciencia, quizás yo haga alguno que otro video diciendo que esto está súper chetado, pero bueno, ya sabemos que es el pan de cada día en What Robots, darle ventaja a algunos para que piensen que juegan muy bien. Ok, ¿Qué trae? Oficialmente vamos a comenzar con la noticia más positiva y es el Titan Minos totalmente gratis, algunos me han preguntado que se necesita para reclamarlo y aquí está el dato, tu cuenta tiene que ser nivel 21 hacia arriba, si la tienes a nivel 20 lo que tienes que hacer es jugar y subirla para que puedas reclamar estos premios, por lo que yo voy entendiendo, se va a ir reclamando día a día, así que hay que estar también activos en el evento. Voy a hacer un video quizás probando estas cositas, a ver si vale la pena todavía, yo sé que en Ligas Bajas se maneja otra situación, así que bueno, hay que tener mucho ánimo porque lo gratis no cae mal. Llega el nuevo Mata Titanes que promete estar fuerte, aunque mucha gente tiene dudas ya que hay Siren, hay Seraf, si hay demasiadas opciones en el aire que funcionan muy bien. Por lo que estaba viendo sigue siendo, sigue siendo prácticamente lo mismo, va a volar, va a desplegar un escudo impenetrable, de esto de color lila, va a tener un arma incorporada con efecto explosivo que le hace más daño a los titanes y por aquí va a activar una habilidad que se llama Clear Sky, mientras está en vuelo, no sé qué carajos es eso, de verdad, pero me imagino que tiene que ver con algo más de velocidad. Yo creo que esta opción quizás se vuelva fuerte con un piloto que le dé muchísima velocidad o resistencia, el piloto casualmente le va a dar velocidad. Estas armas prácticamente son las nuevas armas, misiles 500 de alcance, no sé si siguen siendo de 500, pero van a tener también un efecto blast, sí, el efecto bomba, el efecto que tienen las escopetas estas que te hacen explotar, la Maze, la Hammer, esas escopetas, esto promete volverse meta, todo lo que es de 500 metros que hace mucho daño como esto, se vuelve meta, quizás vamos a poder conseguirlas, nivelarlas y luego pues ver qué sucede con el balance. Viene esto que bueno, a mí me gustó mucho el concepto de las ediciones Ultimate o definitivas, pero hay que ser sincero, esto no tiene sentido, el gasto de AU no tiene sentido, pero les doy un consejo, el juego me ha enseñado que todo lo que cuesta mucho conseguir, luego es muy fácil conseguirlo, así que hay que tener paciencia, sí, solamente hay que tener paciencia para más tarde conseguir estas cositas. Yo en lo personal me gusta, pero tanto aún se me hace imposible. Lo bueno de esta edición especial es esto, va a tener cuatro anclajes de armas medianas, así que va a estar súper, súper fuerte, casualmente también vienen estas armas, bueno, vamos a ver, de verdad que pues si me lo dan, me lo regalan, lo usaré y si no, pues qué más, no se puede hacer nada. El piloto de este robot opción, ya sabemos que le va a dar acá, un aumento de velocidad de vuelo de 15%, le podemos aumentar quizás, calculo yo como un 60% con las otras habilidades que se le pueden colocar a los pilotos, depende de qué tantas habilidades tengan, por lo general son un cuarto o más de velocidad, entonces quizás esto llegue como a 60, 50, va a volar muy veloz y el arma incorporada va a tener 10% más de daño. Hay que ver, hay que ver porque hay muchísimo traspaso escudo y digamos que él se protege con un escudo impenetrable, sí, ok, el drone este prácticamente pues te va a dar una asistencia, va a ser como una especie de las están, por lo que entiendo que él te va a dar, sí, te va a proteger de daños críticos para que no te maten, casualmente los daños críticos son estas armas Reaper, prácticamente te van a proteger de estas armas Reaper que te matan así tengas las están, entonces bueno, este es el problema, esta es la solución, va a ser difícil de conseguir, no sé, pero quizás lo regalen, sí, quizás lo regalen, y esto es lo que me ha dejado boca abierta, así, y ya lo probé, o sea, lo estaba probando hoy, el juego está súper lagueado, lagueado pero nivel supremo, y los hackers están todavía ahí presentes, sí, los clanes, demasiada gente latina siendo hacker, de verdad que bueno, ya ni hablar del asunto, los pro hackers, de verdad que bueno, ok, esta vaina se volvió loca el juego, yo lo probé, costaba 60 pilas de energía, ahora cuesta 70, no me jodas la vida, sí, es una vaina loca, loca, pero fíjate, el módulo aumenta la durabilidad del robot 50%, y aparte de todo esto, tras la activación, va a restaurar vida, la vaina es que te protege brutalmente, yo lo estaba probando con el Fendry, sí, yo lo estaba probando con el Fendry y está bastante chetado, sí, aquí dice que te va a restaurar 10% cada segundo, que son 6 segundos, sí, pero en el juego sigue diciendo 8, 8%, entonces quizás esto está mal, sí, la vaina es que vas a recuperar 50% prácticamente, y va a ser súper bueno, súper bueno, uff, súper bueno para el Mender, ahora sí, el problema es 70 pilas de energía, no mames loco, y aparte pues te da también como que aumento de daño, sí, es lo otro, no me acuerdo, este mapa, yo en lo personal, no soy fanático, me parece un mapa sumamente aburrido, en lo personal, sumamente aburrido, es como una especie, para que ustedes se lo imaginen, es como una especie de barco, sí, el carrier, no tiene mucho que digamos de estrategia, a mí no me gusta, pero a mucha gente le encanta, este va a ser para mí el nuevo mapa odiado junto a Springfield, así que bueno, vamos a ver cómo resulta, lo más probable es que me vean con una vaina de esta apuesta, sí, y llegó lo que todo el mundo esperaba, pero nadie estaba pidiendo, porque la gente estaba pidiendo menos hackers, menos farmers, que la economía funcione mejor, que el nivel 10, 11 y 12 mk1 no cueste tanta plata, que sea más fácil conseguir aún, bueno, etcétera, etcétera, sí, pero llegaron los pilotos, en total, por aquí se lo resumo, van a tener tres habilidades legendarias casi siempre, aquí se pueden tener hasta tres habilidades, entiendo que pueden tener, y una habilidad viene de forma inmediata como siempre, las otras se van desbloqueando a medida que te gastes todos los recursos subiéndolo de nivel, y va a tener 10 habilidades adicionales, entonces va a estar bastante fuerte el tisma de los titanes, esto me gusta, por titanes viejos como el Aumín, pero yo sé que esto va a ser una locura de desbalance para algunos titanes, hay que, hay que ver cuál va a ser el impacto de todo esto, sí, y aquí hay dos cosas que les quiero compartir, pero lo voy a buscar en inglés, porque los nombres están totalmente distintos acá, sí, acá lo que me ha dejado impactado es esto, estas son las armas tipo láser, que están de moda, que te matan a 800 metros, les han quitado daño, no mentira, le han dado más daño, sí, pero ahora se calienta, es decir, cuando tú disparas, ya no vas a hacer tanto daño, porque bajó, antes duraba 9, 10 segundos, si no me equivoco, para que se caliente, ahora son 5 segundos, según lo que vi, y he quedado impactado, porque es casi que la mitad, joder, es casi que la mitad, van a seguir siendo buenas, sí, van a hacer ese daño que están haciendo hoy en día, no, y estas armas han quedado vuelta nada, sí, los misiles de 350, aquí le han aumentado también el daño, pero miren esta vaina, el intervalo de disparo casi que se triplicó, casi que se duplicó, no triplicó, si no me equivoco, sí, si esto fue ese 9, casi que se triplica, y el efecto Rust, también se lo han bajado, sí, de verdad que estas dos armas, estas dos familias, como quien dice, han quedado inútiles, para que estas brillen, y cuáles son las otras nuevas, estas que están acá, también brillen, sí, o brillan o brillan, de verdad que bueno, así es el juego, no hay que hacer mala vida, hay que tomarse las cosas ligeras, sí, hay que dar nuestra opinión, sí que sí, porque es un derecho, opinar siempre ha sido un derecho, la libre expresión, así que se les queda un montón, mi gente, disculpen todo lo malo, y gracias por todo lo bueno también a ustedes, porque de verdad que a veces el juego está jodido con el tema de los hackers, sí, pero uno saca como que esas ganas de querer seguir jugando, se les queda un montón gente, bye bye.